Música Me llamo Ana María Arteaga y tengo muchísimos años de teatro lírico porque he trabajado muchísimos años 40 años tengo encima de mis hombros de trabajar en el teatro argentino como maestro preparador y de maestro asistente del director de orquesta y habré tenido unos 30 fácilmente Música Las óperas son larguísimas, tienen 3 horas, 4 horas los roles de los cantantes son muy difíciles hay que saber muy bien el idioma porque uno tiene que saber qué es lo que está expresando el personaje o sea que el rol del maestro preparador es en parte el rol de un director de escena porque tenés que decirle a la persona ubicarla en tiempo, espacio y lugar Sol, sol, si, si, mi, mi, si, mi Pítala un poquito el mi no importa si sale con el mezzo forte que marcó Mozart Está bien, primero es piano Es bravo chicas, es Mozart, no se olviden Es una de las sombras más difíciles En Mozart no hay concesiones Tiene una arritmia Él es una dinámica lo que tiene Él no tiene ritmo, tiene dinámica Tan especial que si uno se sale de esa dinámica la obra se cae Es muy difícil, digamos, desde el punto de vista técnico-musical que los chicos tomen una obra Ahora, con Mozart no es tan terrible porque el chico, no me preguntes por qué inmediatamente se enamoran del compositor O sea, tiene un atractivo en sí el compositor que lleva a que los pibes automáticamente quieren hacerlo quieren interpretarlo porque Mozart tiene eso nunca perdió el niño que él llevaba dentro siempre fue como una criatura abierta a todo a los sentimientos, a las palabras a lo que veía a su alrededor y un hombre de una inteligencia extraordinaria porque todos los géneros musicales se puede decir que después de él la música cambió completamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!